México está viviendo una verdadera evolución. Por primera vez, los ingresos por exportación de productos agroalimentarios superan los provenientes por la venta del petróleo. Además, hoy como nunca, más de 32 millones de hogares mexicanos encuentran una gran variedad de productos agropecuarios y pesqueros con precios accesibles y alta calidad que pueden disfrutar en su mesa. Esta evolución la celebramos mediante la Expo México Alimentaria 2016 Food Show, evento que reúne a los productores y comercializadores del sector, así como al público en general, para conocer y reconocer los avances y grandes oportunidades que México tiene en materia agroalimentaria y pesquera. ¡Bienvenidos a la primera edición! La mesa está servida, llena de deliciosos y nutritivos alimentos que vienen del campo, los mares, lagos y ríos mexicanos. Y para que podamos disfrutar siempre de su calidad e inigualable sabor, el sector agroalimentario trabaja impulsando la innovación, competitividad e inocuidad en su producción. Acompáñanos a disfrutar un recorrido por el sabor y la calidad de los productos mexicanos desde su origen hasta que llegan a ti. Una de las actividades más antiguas en México es también una de las más modernas, la cría y venta de especies pecuarias y sus productos derivados. En más de la mitad del territorio nacional se realizan actividades pecuarias cubriendo un total de 109.8 millones de hectáreas dedicadas a la crianza de ganado bovino, ovino, porcino, caprino, así como al desarrollo de la avicultura y apicultura. Una de las tareas primordiales de los productores pecuarios es obtener el mejor ejemplar posible. Para lograrlo, desde antaño se han aplicado técnicas de selección y cruza de ejemplares y más recientemente, la utilización de la más alta tecnología a través de la investigación y mejoramiento genético. La Zagarpa trabaja para que los productores cuenten año con año con mejores ejemplares que les permita lograr calidad en el producto y un mayor rendimiento. Gracias al trabajo conjunto de autoridades y productores, México es el séptimo lugar a nivel mundial en producción de proteína de origen animal. La producción ganadera nacional está en recuperación y en el caso concreto de la ovino cultura ya tenemos cuando menos 15 años de crecimiento sostenido. Tenemos 750 borregas de cuatro razas genéticas con calidad de exportación. Creo que la importancia de tener cada vez mejor ganado es tener la viabilidad de seguir participando en esos mercados globalizados. La labor de crianza y venta de ganado es muy compleja ya que involucra tareas en las diferentes etapas de vida de los ejemplares que van desde la cría, engorda, selección hasta su comercialización. Con el fin de incrementar el volumen y los ejemplares de reemplazo del ganado ovino, en años recientes Zagarpa y productores pusieron en marcha el Centro de Desarrollo Ovino ubicado en el estado de Hidalgo. En un solo lugar se realiza la investigación, mejoramiento genético, capacitación, así como la estrategia de comercialización que permite poner en contacto a los integrantes de la cadena productiva. Es un logro importante porque ahora dentro del ámbito ganadero la forma como nos ven a los ovinoocultores es totalmente diferente a como nos veían hace 15 años. La posibilidad de mejorar la crianza del ganado ovino, de reproducir mejor las especies y de aumentar la producción requiere de inversión en investigación y capacitación a los ganaderos mexicanos. Los apoyos de Zagarpa para todo este gran proyecto han sido fundamentales. Es claro que si no hubiéramos tenido esos apoyos no hubiera sido posible montar toda la infraestructura ni el esquema de programas que se derivan de esto. Aquí lo importante es la operación y los programas por los cuales canalizamos y aterrizamos justamente los beneficios de la tecnología a los compañeros productores del país. ¿Quién no disfruta por la mañana de unos huevos estrellados, revueltos, a la mexicana o con machaca? La posibilidad de despertar y desayunar este delicioso producto existe gracias al trabajo que los avicultores mexicanos realizan. México es el quinto productor mundial de huevo. En esta rama del sector, los apoyos de Zagarpa se han enfocado a la promoción del consumo nacional, así como introducir en un mayor número de puntos de venta el huevo orgánico, con el fin de atender la demanda creciente de este producto. La producción de huevo la llevamos a cabo desde hace año y medio aproximadamente. Tenemos una producción de entre 1.200 a 1.500 huevos al día. Finalmente, nuestro propósito es apoyar a toda esta parte orgánica, toda esa parte que cuida de que sea la producción o de que no sea nada más esta producción industrializada y de que tomemos un poco más de conciencia sobre la vida animal y la producción de calidad. La apicultura es otra de las ramas importantes del sector pecuario. La crianza de abejas y abejorros es fundamental en la producción de miel, ceras y jaleas. Además, la labor de polinización que realizan las abejas es clave para el desarrollo de cultivos y de reproducción de flores, plantas y árboles. La floración que tenemos a nuestro alrededor es una de las mejores, ya que no tiene agroquímicos, no tiene pesticidas y está favorecida con la polinización de nuestras mismas colmenas. Al apoyar la apicultura, Zagarpa garantiza la obtención de los productos derivados de alta calidad y favorece al sector agrícola en general, ya que las abejas son el principal agente de la polinización con la que se obtienen más y mejores frutos. Ahorita con el laboratorio ya nos facilitan la situación, ya es más rápido y ya los resultados también nos los entregan a tiempo. Para dar valor agregado a la ganadería nacional, Zagarpa, junto con el gobierno del estado de Michoacán y la UMSNH firmaron un convenio para la creación del laboratorio de referencia genómica, el cual permite la selección de los mejores genes para obtener ganados de la más alta calidad en el menor tiempo. El CEGEN es un centro de referencia genómico único en el país que lo que hacemos es llegar a identificar aquellos marcadores genéticos que son útiles para una característica en especial. En este caso puede ser carne, leche, puede ser el contenido de grasa, con la finalidad de que al final de que nosotros obtengamos toda esta información, toda esta base de datos, poderle dar aplicaciones biotecnológicas y que sean de beneficio desde el ganadero hasta el laboratorio en cuestiones de investigación. El prestigio del laboratorio es a nivel internacional al estar vinculado con los laboratorios Cold Spring Harbor que albergan a ocho premios Nobel, incluyendo al Dr. James D. Watson, quien descubrió la doble hélice de ADN. Se trata de llevar a la mesa lo mejor del campo mexicano para disfrutarse en el desayuno, la comida, la cena o simplemente para endulzar un momento. Para lo cual, el Programa de Fomento Ganadero aplicará 4.226 millones de pesos para instrumentar cinco componentes clave. Programa Productivo Repoblamiento y Recría Pecuaria Infraestructura Maquinaria y Equipo Postproductivo Pecuario Investigación y Transferencia de Tecnología Pecuaria Perforación de Pozos Pecuarios En 2015, la Zagarpa realizó 547 estudios técnicos de la condición actual de los recursos naturales y su potencial forrajero, que abarcó un total de 106.326 hectáreas, beneficiando a 1.812 productores. Estos estudios garantizan que existen y existirán tierras forrajeras suficientes para la producción de los años por venir. Hemos avanzado muchísimo. Yo creo que la empresa ha crecido de vender unidades. Ahora estamos vendiendo miles de unidades mensualmente. Gracias a este esfuerzo, los ganaderos mexicanos se están adaptando con tecnología, innovación y promoción de sus productos para enfrentar las demandas alimentarias del futuro. Incrementando su productividad y dando un mejor uso a los recursos naturales. Pero lo más importante es que tú y tu familia pueden disfrutar en su mesa de la rica, variada y nutritiva selección de productos pecuarios mexicanos. Ya sea carne de res, de cerdo, cordero, pollo o huevo, puedes estar seguro de que están criados bajo los más altos estándares internacionales que te garantizan que son una fuente excelente de proteínas. Además, por su gran variedad, puedes encontrarla todo el año a precios accesibles. Busca los productos mexicanos y consúmelos todos los días. Hace 20 años, en donde el producto ovino, concretamente la carne, no valía nada aquí en México porque estaba muy correlacionado con el precio de las borregas de desecho que venían de Estados Unidos. México llegó a importar anualmente un millón de borregas para la barbacoa. Yo te puedo decir que mi producto es el mejor del mundo debido a que cuenta con los controles sanitarios y la alimentación adecuada. Lleva hasta tu mesa todo lo bueno que México tiene para ti. Gracias. 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 Gracias.